La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Es hora de simplificar. Y vamos al Nuevo Testamento justo en la segunda carta de Pedro en el capítulo 3 y los versículos 9 al 12. Dicen así. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán desechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? ¿Qué debemos hacer los cristianos si sabemos que pronto todo terminará? Y como dice acá, pues todo será desecho. ¿Qué tenemos que hacer? Una salida puede ser quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada, pensando en que todo se va a acabar y todo pasará. Otra opción puede ser, bueno, siendo que ya queda poco tiempo, aprovechemos el tiempo que queda y avancemos en varios aspectos. Uno de ellos es en nuestra consagración, aprovechemos el tiempo para estar conectados con Dios, para orar, estudiar su palabra, testificar. Aprovechemos el tiempo para invertir en la obra del Señor. Si todo va a quedar a un lado, todo va a ser desecho, entonces invertamos en la obra del Señor, pero aprovechemos el tiempo. El Señor no ha venido porque está esperando que otros se puedan arrepentir, pero ¿cómo se van a arrepentir? Como dice Isaías, si nadie les predica, si nadie les habla, si nadie les muestra un camino, si nadie les muestra a un personaje que es el Salvador del mundo, que se llama Cristo Jesús. Entonces, en lugar de quedarnos de brazos cruzados, pensando que como todo va a terminar, ¿para qué hacer? Más bien, como ya va a terminar, entonces por eso hay mucho que hacer. Aprovechemos el tiempo. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Tres lecciones. La primera, reflexionemos. ¿Qué son 70 años, 80 años o 100 años si tenemos buenos genes y buenos hábitos de salud y llegamos a esa cantidad de años? ¿En contraste con la eternidad? Por eso es mejor invertir en lo eterno y no en lo pasajero. Segunda lección. Tu vida y la mía pueden terminar antes de que termine el día de hoy. Y lo siguiente que advertirás es la segunda venida de Jesús. Por eso debemos invertir en la obra de Dios ahora que estamos vivos. Y tercera, lección. Si supieras que Jesús vendrá dentro de 10 días, 5 o de repente años, ¿cómo cambiaría tu vida? Entonces, creamos a la palabra. El Señor vendrá. Y cuando esto se escribió, ya hace un buen tiempo. Entonces, no hay tiempo que perder. Hay tiempo que invertir. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Olero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.